Buen provecho, Carolina. Voy aquí a... ¡Qué coco! Es saludable. Excelente, ya. Muy bien. Y aquí vamos a conectar a Lolita. Y listo. Bueno, pues, bueno, les deseo que tengan una gran semana por si al final se me pasa a decirles ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola, Lola! ¿Cómo estás? Entonces, ¿no? Que estamos empezando en este momento. ¡Hola, Steve! ¡Steve! ¡Gustos a ver! Un gusto saludarlos a todos y a todas. Bueno, ya saben que todos los lunes nos reunimos. A veces algunos pueden, otros no pueden, porque a veces el horario no permite, pero igual, estamos aquí los que estamos y la otra semana estamos los mismos y otros. Y, bueno, eso es lo importante de que sigamos conectados. Igual, para que coloquen la información en el chat cuando estemos conversando sobre sus emprendimientos, su nombre, su teléfono. Eso ya lo saben, pero pues es bueno repetirlo. También tenemos nuestras actividades dentro de la página Networking en Long Island. Está abierto para que todos manden sus mensajes positivos y se comparten ahí en la página. Ansira, pues es una de las que más nos comparte y Carolina también y Fátima. Bueno, espero que todos también tengan información. Nos la manden al grupo y ahí la compartimos en Facebook. También para recordarles que el objetivo de los Networking no es tanto en hacer contactos por tener un número de contactos. Digamos, ah, bueno, aquí estamos conectados 10 si tengo 10 contactos más. Lo importante es qué se hace con esos contactos. Es hacer relaciones. Entonces, no es tanto hacer contactos como tal, sino en hacer relaciones que son las que nos van a llevar a generar confianza en un futuro. Y es con esa confianza es que se van a generar los negocios más adelante. O que podamos referir a otra persona o que podamos nosotros utilizar sus productos y servicios. Entonces, eso se logra a través de la confianza y con una muy buena relación. Algunos beneficios que podemos establecer de estas reuniones virtuales son demasiados. Pero una vez coloqué un post en Facebook sobre esto, uno es que si se maneja como una estrategia de marketing, de verdad que produce buenos resultados. Así como tú tienes una estrategia de redes sociales, por ejemplo. Entonces, mi estrategia de redes sociales es generar contenido una vez por día a tales horas y evalúo cómo me funciona o no. Entonces, aquí hablamos nomás un minuto, un minuto y medio, dos minutos. De pronto hacemos los, vamos a hacer en la segunda parte los pequeños grupos, los rooms. Pero lo más importante es también qué hacemos después. O sea, porque a veces uno dirá, alguno dirá, no, pero es que yo en un minuto no alcancé a decir lo que yo quería decir de mi empresa y me quedé corto. Pero la idea es que aquí es un pequeño, una pequeña conocimiento de lo que ustedes hacen, pero lo importante es lo que hacen después también. Hacer reuniones uno a uno es bien importante. Ustedes, por eso yo les digo que coloquen ahí en el chat su email, su teléfono, qué hacen, su nombre, para que después alguien los contacte y ustedes hagan una reunión. No necesariamente el reunión se tiene que hacer para que, ah, de una vez ofrecerle y que me compre. No, conozcámonos, ampliemos a ver en qué te puedo ayudar, en qué me puedes ayudar, podemos hacer una alianza, podemos tal cosa, o en muchos casos si necesito el producto y servicio, o lo necesita un amigo, o lo necesita una amiga. Entonces podemos hacer un referido. Entonces, uno es, otro de los beneficios es que te da mayor visibilidad de tu marca, porque en radio, por ejemplo, nosotros manejamos dos conceptos importantes, que es la frecuencia y la consistencia. Entonces, la frecuencia es cuántas veces tu anuncio de radio, ahí se pone toda una persona de diseñador, la frecuencia es cuántas veces coloco mi anuncio, por ejemplo, en radio, en el caso, te doy mi ejemplo, pero la consistencia es en el tiempo, cuántas veces en el tiempo yo tengo que colocar ese comercial para que lo escuchen una y otra vez, 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 y que poco a poco se vaya quedando en la mente del consumidor. Y trasladado a un networking es lo mismo, es, entre más me conecte con las personas, entre más me conecte yo con las personas, cada semana, o cada 15 días, o frecuentemente, pues tengo una mayor disposición de mi marca, de mi cara, de mi nombre, y eso ayuda a que tenga visibilidad. Branding, amplío mi red de contactos, obviamente, establezco relaciones duraderas, establezco confianza, también compartimos experiencias, si alguno tiene alguna experiencia, en la segunda parte siempre quedan unos minutos. Podemos ampliar esas experiencias. Nos ayudamos mutuamente, por ahí vimos a Carolina ayer con María Rosario, entonces haciendo sus pilatunas por ahí con las bodas, entonces la Carolina nos va a decir después cómo le fue, también obtenemos información de valor, en algunas ocasiones hemos tenido algunos invitados especiales, y vamos a estar haciendo seguimiento, por ejemplo, hace como cuatro lunes o cinco, se conectó del condado de Sofoc, es la persona encargada de recibir las certificaciones, entonces para que las empresas se certifiquen con el condado de Sofoc, pero también vamos a traer a personas que se certifiquen con el condado de Naso, y tenemos unos buenos contactos que podemos aprovechar. También hay el advisory board del condado de Sofoc, también se comprometió conmigo por escrito, de que creo que la otra semana van a conformar un comité, para ayudar a los empresarios, todavía no sé de qué manera, pero pues que nos ayuden a todos, entonces vamos a hacer seguimiento sobre eso, entonces también obtenemos información de valor, podemos traer nuevas oportunidades, y también podemos desarrollar en algunos casos habilidades de comunicación, a veces uno a través de estos grupos pequeños puede vencer la timidez, o ciertas cosas que nos facilitan. Así que pues le doy la bienvenida nuevamente, y vamos a empezar con nuestras presentaciones cortas, vamos a hacer presentaciones de minuto, minuto y medio, para que nos conozcamos, y recordemos lo que hace cada uno, para los que se conectan cada semana, y a los nuevos pues también bienvenidos, por ahí está Idalina, le doy la bienvenida, a Idalina que está por ahí conectada, que es la primera vez que la veo por aquí. Bueno Fátima, empezamos contigo. ¿Almute? Ok, ya, me escucha ¿verdad? Fuerte claro. Buenas tardes a todos, los que ya nos conocemos, y las caritas nuevas como Idalina, bienvenida, y creo que los demás todos, bueno Jairo Ramírez, ¿ese eres tú? No, ese es Sotro Jairo ¿verdad? Sotro Jairo. Ajá, bueno bienvenido, nunca lo había visto. Como ya saben, mi nombre es Fátima López, me dedico en la industria de redes de mercadeo, siempre tratando de educar a las personas de cómo realmente funciona la industria, para que formen sus propias comunidades, para que nos entendamos, la facilidad de tener un negocio con muy bajo inicio, porque el problema ahorita, no solo para acá en Estados Unidos, esta cosa es mundial, pero es el factor económico, y muchas personas afuera, yo sé que están deseando tener una oportunidad de iniciar cualquier tipo de emprendimiento, no solamente el que yo hago, la ventaja es que el que yo tengo, es muy fácil de entrar, porque con menos de 200 dólares, tú adquieres una membresía, con la cual te puedes expandir alrededor del mundo, no solamente acá en Nueva York, que estamos ubicados nosotros, pero es muy importante, que la persona tenga asesoría, que la persona tenga alguien que lo guíe, los pasos a seguir, y el programa educativo es el que se encarga, no soy yo, tenemos una plataforma educativa, que es el que te guía, es el que te va ubicando los pasos a seguir, y pues también me enfoco mucho en la salud, como todos saben, la salud es lo más importante en estos momentos, para todos, porque si no hay salud, pues no hay vitalidad, no hay vida, no somos seres productivos, así que estoy aquí a la orden, para lo que ustedes necesiten, ya voy a poner mi información en el chat, y aquí estoy para ayudarles, y para servirles, muchas gracias, vamos con Luz, Luz Ford, hola, buenas tardes, buenas tardes Luz, ¿cómo están todos? muy bien, bienvenida, Idalina, Lard Mitt, que nunca he visto a esa persona, la mayoría de las personas, ya me conocen, mi nombre es Luz Ford, y soy la fundadora de Ford Financial Wellness, y quería recordarles, el, la otra, el otro beneficio, que tiene mi compañía, recientemente, es que tenemos la oportunidad, de ayudarlos con Medicare, y si ustedes no están, en el, en la edad de Medicare, pero tienen otras personas, que están en esa edad, eso es parte de su plataforma financiera, Medicare, y Long-Term Care, es una cosa muy vital, cuando se refiere a la plataforma financiera, en la etapa del Medicare, ahora, empezó, el octubre 15, a diciembre 7, no solamente, para iniciar, la, la apertura del Medicare, sino, para ver, los beneficios, que tienen las personas, ahora mismo, para saber, que en el 2021, si los doctores, todavía van a estar ahí, si las medicinas, van a estar cubiertas, es una cosa muy compleja, que necesita ayuda, si ustedes saben, de personas, que están en la edad, de 65 años, en adelante, pueden llamarme, y yo lo puedo guiar, porque en realidad, es muy, muy compleja, y las personas, a veces, cogen el plan equivocado, yo no pertenezco, a ninguna compañía, yo soy una, una persona, que puedo ayudarlo, en todos los planes, humana, todos los planes, todos los medios planes, para que sus personas, que ustedes quieren, que están en esa edad, puedan recibir, el mejor, el mejor plan de salud, voy a poner, mi información debajo, y ya saben, que yo soy analista financiero, de, y hago planes, de manera holística, pero, quería recordarle, que he incrementado, la plataforma de Medicare, a mi práctica. Gracias Luz, interesante. Alida, vamos contigo. Hola, buenas tardes, gusto en saludarlos, a todos, mi nombre es Alida Di Marco, y, trabajo para la firma, Fratello Law, y, hacemos, soy la única, que habla español aquí, así que, lo podemos ayudar, con, si necesitan, aplicar para Medicaid, si tienen alguna transacción, de Real Estate, si quieren planificar, su patrimonio, si quieren un testamento, abrir un fideicomiso, todo lo que es derecho, de la tercera edad, aquí con mucho gusto, los ayudamos, tenemos oficinas, en Nassau, y en Suffolk, y la primera consulta, es gratuita. Gracias. Gracias Lida. Carlos, Arce, vamos contigo, Dale, unmute, ahí, ahora sí, ahí estás, ahí estás. Perfecto, buenas tardes a todos, un placer verlos de nuevo, aquí de vuelta, por la segunda ronda, me encantó la primera vez, la semana pasada, que aquí estamos, mi compañía, se llama JC Apparel, lo que hacemos son bordados, printados, creamos logos, todo lo que uno necesita, para correr su negocio, que puede hacer producción, a piezas grandes, a dos mil piezas, a una pieza, si uno tiene a veces, un evento pequeño, para, un regalo, para la esposa, para el hijo, para un baby shower, también puedes crear todo eso, si uno no tiene idea, cómo empezar, sus logos, también aquí los sentamos, y empezamos a crear, y le hacemos algo hermosa, que le guste, entonces, nuestra compañía está, en Host Black Road, en Farmyville, aquí a la orden, estamos abiertos, todos los días, de 10 de la mañana, a 6 de la tarde, you know, I don't touch this thing, perfecto, Carlos, de donde es que estás ubicado, en Farmyville, en Host Black Road, pero pues cubres todo, Long Island, sí, de todo, como se llama, hasta Yonkers, tenemos la Yonkers, todos cuentos en California, todo se puede mandar por paquetería, no olvides, colocaste la información, en el chat, ok, claro, sí, para contactarte, muchas gracias, Carolina, bienvenida, el mute, espérenme, quiero ver si ya estoy un mute, ahí está, ahí estás hablando ya, hello, bienvenidos a todas las nuevas personas, que se están recién incorporando, a nuestro, excelente día lunes, verdad, bienvenidos, pues mi nombre es Carolina Alfaro, y soy propietaria de Alfaro Cleaning Service, que es un servicio, de limpiezas, establecido en Long Island, desde hace más de 15 años, donde ofrecemos limpieza, de residenciales, y de oficinas, esto fue cortito, lo lindo de este lunes, es que nos llenamos de buena vibra, de mentes positivas, para comenzar la semana, lamentablemente, pues yo no estoy trabajando por el momento, porque es una delicada cirugía, pero pues, las redes nos permiten estar comunicándonos, verdad, y eso es lo maravilloso, y ya vimos que funcionan, tal vez más adelante, Jairo, nos das la oportunidad, de contarnos las experiencias bonitas, que hemos tenido, con más de dos o tres personas, con las que estamos ahorita, trabajando, tenemos nuevas experiencias, y nuevas noticias, nuevos, ¿cómo se llama?, propósitos, que vienen en camino, y que han salido, precisamente, de los lunes, como hoy, así es que, más adelante, ahí les pongo mi teléfono, verdad, estamos a la orden, y feliz después, de estar, así, conectados. Chévere Carolina, muchas gracias, y ahorita, después de que terminemos las presentaciones, podemos unos minutos tomar para eso, gracias por todo, seguimos aquí, con Luis Roberto. Buenas tardes, nuevamente un placer, la semana pasada, fue mi primera, mi primera vez, en este lugar, mi nombre es Roberto Martínez, soy venezolano, tengo aquí, aproximadamente dos años, y a raíz de, nosotros somos, mi esposa y yo, yo soy periodista, de profesión, y academia, por más de 20 años, y llegamos aquí, por razones públicas, y creamos, primera línea, un semanario, inicialmente era impreso, repartido en las líneas del metro de Nueva York, la pandemia nos ha obligado, a empezar a la pandemia, y eso, desde que empezó la pandemia, estamos apenas comenzando, tenemos menos de un año en esto, y estamos aprendiendo, estamos a la orden para cualquier cosa, nuestro periódico, ese es en español, totalmente, y tenemos grupos de Whatsapp, en diferentes temas, que toca, las secciones que toca el periódico, inmigración, cocina, salud, etcétera, estamos a la orden para cualquier cosa, un placer, gracias. Gracias a ti, Roberto, Nidia, voy contigo, bienvenida otra vez, al mute. Hola, muy buenos días, de verdad que sí, los extrañé muchísimo, no pude conectarme, en las reuniones pasadas, pero aquí estoy, de corazón estuve siempre con ustedes, admiro, como decía Carolina, este network, me revitaliza, me reconforta, para tener una semana súper exitosa, con mucho ánimo, encantada de compartir, como siempre, bueno, con mi esposo, como algunos ya saben, comercializamos los productos, de Royal Prestige, entre ellos, los filtros para el agua, hemos tenido unas ofertas, espectaculares, y por eso también hemos tenido, algunas visitas, es algo, pero muy poquito, con mucha precaución, solamente citas ya muy concretas, y también pues, esperamos tener para el mes de noviembre, ya este mes que viene, para Thanksgiving, un show especial, en el cual pues los invitaré muy especialmente, porque vamos a hacer la lluvia de bonos, en productos, entonces estamos organizándolo, y les avisaré toda la información, a la orden para todos. Gracias, gracias, Lidia. Vilma, hoy contigo. Buenas, buenas, buenas tardes a todos, feliz de volverles a ver, así, igual que Lidia, no, no había tenido la oportunidad, de conectarme, la vida se pone, ocupada muchas veces, pero bueno, aquí estamos, feliz de estar, y como dice Jairo, yo aquí estoy, para hacer nuevas amistades, al final de cuentas, las ventas, se vienen a dar, pero ya, es cuando uno tiene, una relación, bien personal, con las personas, y, y lo importante es conocer, las necesidades, de cada uno, aquí estoy haciendo, como multitasking, aparte de ser, um, health coach, y, uh, sales master, para, la compañía, también, trabajo para el condado, soy, uh, voluntaria, para la compañía, para el, la, stand up to poverty, y, uh, siempre, trabajando, para la comunidad, ah, mis, servicios, son de, um, salud, y, pérdida de peso, estoy aquí, para, para servirles, en el tema, de pérdida de peso, y, su salud, en este momento, el enfoque mío, y lo más, primordial, lo que quiero, ah, compartir, es, ah, el fortalecimiento, de la, del sistema inmune, así que, ah, luego les dejo mi información, para quienes estén interesados, en, mejorar su salud, o, ah, si tienen personas que, que lo necesiten, pues, ah, con mucho gusto. Gracias, Vilma, amable, y Dalina, voy contigo, un gusto, tenerte por aquí. Sí, buenas, Jairo, no sé si me escucha, porque tuve que salir, a, caminar, mi trabajo, por ahorita, sí te escuchamos, un poquito entrecortado, pero está bien. No, se te, creo que, se te cortó. Sí, buenas. Oh, ahí sí, hola. Ok, perdón, que tuve que salir, a caminar, pues no salí, de chat, porque tengo que firmar, en mi horario de trabajo. Ok. Ok, mi nombre es, Idalina Morel, bueno, mi verdadero nombre, Dolores Morel, pero, segundo, Idalina, encantada de haber entrado, a este programa, pues primera vez, ya lo he estado mirando un poco, gracias a Luz, que me, me habló un poco más, me motivó a entrarme, este, pues mi motivo de entrarme, para relacionarme un poco más, en tener mejores oportunidades, mejor experiencia y salida, donde yo busco una mejor situación en mi vida, una mejor solución. Yo, me encuentro de trabajar, en una compañía de limpieza, es aquí en Long Island, Stony Brook, donde también hago mis propias cosas, privadas, por mí misma, donde se mejora más, la forma de la limpieza, en la casa, con productos, como se pueden usar, usar un orgánico, y más que todo, ahora, en esta situación del COVID, que hay muchas, muchas formas, de tener que desinfectar la casa, los baños, las manos, las personas, como debemos tener, todo lo que tiene que ver en casa, primeramente, me muevo en eso, puedo tener limpieza en la casa, como limpiar las carpetas, las cocinas, los baños, con mejores productos, y cómo mantener más, el cuidado del hogar, ese es mi, 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 mi desenvolvimiento. Y Dalina, muchas gracias, bienvenida, y no olvides colocar en el chat, que está abajo, tu información, tu nombre, tu teléfono, y lo que haces, para poderte contactar. Ok, muchas gracias, trataré de ver cómo se hace el chat, porque es la primera vez que entro. Perfecto, ahí está abajito, debe ser una información, debe ser chat, y de pronto ahí, lo ves abajito de tu teléfono. Ok, muchísimas gracias, encantado de conocer, lo que están en el chat, y especialmente a ti Jairo. Gracias, un gusto. Yvette, voy contigo. Buenos días, todos, buenos días, mucho gusto verlos a todos, tengo muchas semanas de conectarme, so I am sorry, Jairo, mucho gusto, gracias, como siempre. Yo soy abogada, localizada en Suffolk County, West Babylon, hago trámites de real estate, si usted está interesado en comprar, o vender una casa, me puede dejar saber, yo le puedo ayudar, desde la negociación del contrato, hasta el cierre. también hago testamentos, si ustedes necesitan un testamento, poderes vital, poderes médicos, yo puedo ayudar con eso, también poderes legal, y también accidentes de carro. Si usted conoce a alguien que ha sido herido, por la negligencia de otra persona, me puede llamar, y yo le puedo ayudar con eso, a ver si usted tiene un caso o no. Mis consultas todas son gratis, sucientes de siempre libre en llamarme, si tiene una pregunta legal, y si le puedo ayudar, le aviso, y le aviso si no, también. And that's it, eso es lo que yo hago. Muchas gracias, Ibed, y nuevamente, ya te lo dije por escrito, pero sintiendo mucho la pérdida de, de tu, de tu perrito. Thank you. Sí. Thank you. Las mascoticas que se quieren, como la familia, más que la familia. María Rosario, voy contigo. Unmute. Hola a todos. Hoy me costó un puyero entrar, porque bueno, el amigo Jairo me manda a veces, el link por WhatsApp, otras veces por mensaje, y todo estaba vencido. Y el del email se fue a España, y yo, ¿dónde está el link? Y nada que podía entrar, hasta que se me ocurrió que estaba en España, y ahí estaba. Aunque los saludo a todos, pues, hoy como que lo voy a dar un saludo especial a alguien, y es porque, hay un paisano allí, que es nuevo, Luis Roberto Martínez. Entonces, un saludo especial para mi paisano. Bienvenido al grupo. Me encanta ver venezolanos por acá, porque somos muy escasos. Aunque este fin de semana, estuve ayer en una boda, alguien me dice, ¿de dónde eres? Y yo le digo, Venezuela. Y me dice, ¡Yo soy de Maracaibo! Y yo, ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Soy oficiante de bodas, hago bodas en todo el estado de Nueva York, en español. Bueno, últimamente se me están colgando las de inglés y las bilingües, pero, básicamente, mi idea era siempre mantenerlas en español. Voy a cualquier lugar, salones de fiesta, casas, playas, ríos, lagos. Tengo una pequeña decoración en el jardín también para hacer cuando las personas no tienen fiesta. Y este fin de semana fue muy, muy especial, porque ayer conocí en persona a Carolina, y tuve el placer de hacer una boda en el jardín de su casa para unas amigas de ella, y fue todo muy lindo, un grupo súper hermoso, y bueno, ella es un encanto de persona, y ya en el network se ve que es un encanto, pero cuando la conocen en persona, ves que es pura energía y amor y buena vibra allí. Entonces, bueno, cualquiera de ustedes que se quiera casar o renovar votos, pues estamos en la orden. Gracias, María Rosario. Andrés, voy contigo. ¿A mi otro? Andrés. Ay, que me cuesta quitar esto. Ok. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Saldívar, yo soy el Chico Atomy. Pertenezco a esta compañía grandiosa que es coreana, ¿verdad? Que distribuimos productos en línea, ¿verdad? Con una plataforma por la computadora, y distribuimos productos para la belleza, para el hogar, y para la salud, ¿verdad? Así que son tres rubros bien importantes, ¿verdad? Porque más que todo, hoy que está, dicen que va a brotar otra vez la pandemia, pues entonces tenemos vitamina C, un precio baratísimo, ¿verdad? la omega de 180 pastillas por 25 dólares con curcuma y vitamina E. Hay un montón de productos, todos son buenos, ¿verdad? Pero para saber que son buenos hay que probarlos, ¿verdad? Lo bonito de esta compañía es que le damos la inscripción gratis a los miembros, ¿verdad? Es free, no hay ningún cargo alguno y también no hay autochipping. O sea que usted compra lo que usted necesite, no lo para acumularse de cosas. Y entonces puede comprar desde un cepillo de dientes, una pasta de dientes. La pasta de dientes es muy buena porque tiene una propiedad que se llama própolis, que ahora la proporcionan las abejas. Y estamos aquí a la orden, ¿verdad? Yo también ya coloqué en el chat mi información, ¿verdad? Si quieren una demostración, ¿verdad? No es para venderles. Yo les digo, yo no vendo el producto, ustedes lo tienen que ordenar por línea. Y si quieren, pues se los doy siempre, se los vendo a precio de miembro, ¿verdad? No para ganarle dinero. Lo importante es que conozcan este maravilloso producto, ¿verdad? Que también está salvando vidas, ¿verdad? Más que todo, proporcionando un sistema inmunológico fuerte, ¿verdad? En estos tiempos que tenemos que cuidarnos todos. Así que si quieren una demostración, una limpieza facial, no es gratis, es de cortesía, ¿verdad? La limpieza facial es de cortesía, pues llámenme. Quieren verse más bellas de los que están. Yo veo que la mayoría siempre son mujeres, en los grupos, ¿verdad? Siempre gana la mujer. Me gusta eso, ¿verdad? Porque ahí es donde está la potencia, ¿verdad? Es verdad. Ahí es donde está la familia unida, ¿verdad? Y todo eso. Así que muchas gracias por darme la oportunidad, Jairo, para todos y para todas. Pasen un feliz comienzo de semana, ¿verdad? Gracias. Y encantado de saludarlos. Gracias. Gracias, Andrés, a ti. Y recuerden colocar la información, los que falten en el chat, para que estemos contactados. Alcira. Alcira Alice. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Qué lindo poderles ver y saludarles. Bueno, para todos los que no me conocen, los que son nuevos, venía escuchando así, para tener full energía, música de cumbia, para su vida, sí. Y definitivamente. Y bueno, estaba pensando que la vida da una sorpresa y que a veces nosotros los que somos inmigrantes y empezamos a caminar en el mundo de los negocios, pues se nos hace un poco difícil, especialmente cuando somos la primera generación. Y es de ahí que yo, por cosas de la vida, siempre mi camino ha sido el financiero. Ya tengo más de 20 años de experiencia en finanzas. Y lo que quiero para mí es lo que yo deseo para ustedes, que crezcan financieramente, que tengan un plan real, no ideal, y que tenga fecha de vencimiento, porque si nosotros no nos ponemos metas, si no nos ponemos goals en la vida, cuando suceden estos casos de emergencia, en el que necesitamos cash, cuando no suceden esos casos de que desafortunadamente las personas están falleciendo, sin ningún will, sin ningún testamento, sin ningún proxy, es cuando suceden mucho los problemas. Y es ahí donde entra lo que es mi consulta gratuita. La primera consulta es gratuita para poderles revisar, porque cada plan tiene que ser diseñado. Mis necesidades personales no van a ser las mismas de ustedes. Es por eso que un asesor financiero se tiene que sentar a revisar primeramente cuáles son los planes existentes que ustedes tienen para poderles sugerir o diseñar algo que complemente, o para poder reemplazar algo que definitivamente quizás está obsoleto o ya vencido. La oficina está ubicada acá en Melville, en la 445 Broad Hall or Road, les dejé mi información. También estamos haciendo muchos seminarios virtuales, de los cuales les voy a pasar la invitación en manera de link, para que sea fácil que se puedan registrar. Nosotros tenemos los recursos, pero también siento que nosotros necesitamos dedicarnos tiempo, para revisar qué es lo que tenemos para comprender cómo funciona cada programa. Un seguro de disability no es el mismo seguro de vida. Un seguro de Medicaid no es lo mismo que un seguro de Medicare. Una analista financiera sabe la diferencia y cada uno tiene nuestras especialidades, y en el cual estamos desarrollándonos muchos años con mucha educación financiera. Por favor, tómense su tiempo, porque si nuestro carro tiene un seguro, creo que nuestra vida, que es lo más valioso, debería de estar complementada en lo que son las finanzas, porque ningún negocio puede correr sin saber sus números. Así es que estoy a la orden, alegre de verlo, es el mejor regalo que puede pasar en el día lunes, es podernos alimentar con esto, con buena energía. Y mi número de teléfono es el 631-896-8652, y estoy a la orden para que te consulta. Gracias, Nancy. Dolores, voy contigo. Hola, buenos días. Mi nombre es Dolores Medina. Gracias por invitarme nuevamente, Jairo, a esta hermosa reunión que tenemos todos los días lunes, donde vemos gente nueva, en donde compartimos cada uno nuestras actividades que tenemos. En este caso, pues yo me dedico a lo que es la restauración de crédito y a lo que es la publicidad, pero hoy en día me he enfocado más en la cuestión del crédito, donde estoy ayudando a gente a poder comprar carros a mejores tasas de intereses, a comprar sus casas para que se puedan mover, porque mucha gente ahorita de la ciudad se ha movido acá a Long Island. Otra de las cosas que nosotros ofrecemos en nuestra plataforma que tenemos es que educamos a la gente. Muchas veces la gente no sabe de qué se compone el crédito, y el crédito se compone, el 35% del crédito es el historial que tú tienes en tus pagos. Si haces tus pagos tarde, ya es un late payment. Otra forma que consideramos para el puntaje de crédito es el 30%. Muchas veces la gente pone sus tarjetas al 100%. La gente debe de saber que cuando tiene un crédito de $1,000, nada más debe utilizar el 30%, o sea, $300 dólares. Y porque cuando te pasas de eso, afectas tus créditos sin querer, ¿no? Otra de las cosas que nosotros les hacemos ver es la longitud que debe de tener la persona con sus tarjetas. Muchas veces tú cierras las tarjetas y eso te afecta. Y otro 10% lo compone lo que son las consultas. Muchas veces, cada vez que vas a un dealer, te cobran el crédito y ya te generaron un inquire. Entonces, ¿qué hace nuestra compañía? Es tratar de educar a la gente de cómo manejar su crédito, ¿no? Y para eso, nosotros les ofrecemos una plataforma a ellos donde pueden estar monitoreando su crédito. Y dentro de esa misma plataforma, les ofrecemos 12 servicios. Pero bueno, esa es una parte que les quería comentar. Mi teléfono es 516-499-2411. Y si saben de alguna persona que esté buscando restaurar su crédito, pues mucho gusto lo apoyamos. Gracias, Dolores. Lorena Turán. Hola, ¿cómo están todos? Bien. Bueno, mi nombre es Lorena Turán y trabajo en la organización La Fuerza CDC, que es una institución financiera de desarrollo comunitario. Nosotros ayudamos a los pequeños empresarios acá en Long Island, a las minorías. Yo estoy encargada de todo lo que es la comunidad hispana. Y, ¿qué más? Ayudamos a las mujeres emprendedoras, si quieren abrir su negocio, si necesitan capital de trabajo, etcétera. Eso es lo que hacemos. Gracias, Lorena. Y ya vi la información que pusiste en el chat. También para los que se acaban de conectar, pero ya se fue Oscar Valle. Ah, Oscar, ¿cómo estás? Te iba a decir para que coloques la información en el chat tuya, pero ya vamos contigo, Oscar. Nancy, bienvenida. Hola, feliz lunes a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Nancy Vargas. Soy empresaria de una compañía de transportación, DH2, Chauffeur Transportation. Y lo que nosotros ofrecemos es transportación confiable y privado. Si usted necesita llegar al aeropuerto, usted tiene un evento, quiere hacer un wine tour, un brewery tour, que está muy de moda y está muy bonito. Personalmente, yo estuve en la vinera hace dos fines de semana. Está muy bonito. Todavía se puede. Mientras se haga todo responsablemente, sí se puede. Si usted necesita llegar a algún lugar confiablemente, piense en nosotros, DH2, Chauffeur Transportation. Y también nosotros ofrecemos la limpieza de su vehículo. Nosotros tenemos una flota por 25 años. Siempre queremos que nuestra flota se vea muy bien, muy bonito, muy limpio. Y si usted desea su carro, que la representa a ustedes, y los quiere limpio y así viéndose muy bonito, por favor, tómenos en cuenta y puse en el chat mi información y se pueden comunicar conmigo y aquí a la orden siempre. Muchísimas gracias. A ti, Nancy. Muchas gracias. Voy con Óscar Valle. Óscar, ¿cómo estás? Dale, unmute. ¿Me escuchas? Sí, Óscar. Aquí para que, para que, primera vez que te conectas. He intentado conectarte muchas veces. Sí, muchas veces. Más que pasas por una enfermedad también. Pero bueno, ya estás aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo. Te veo muy bien recuperado. Eso me encanta. Entonces, aquí pues estamos un grupo de empresarios para que, por favor, hagas una pequeña presentación de minuto y medio, doce, sobre tu empresa. Y también para que en el chat coloques también la información tuya, cuando termines. Coloques tu nombre, tu empresa, y lo que haces, teléfono, dirección en el chat. Pero por ahorita queremos escucharte. Sí, muchas gracias, Jairo. Mi nombre es Óscar Valle. Soy salvadoreño. Y sí tenemos una empresa que se llama Valle Science & Owners. Estamos localizados en la 55 Deckard Street & Coopay. Ya tenemos 19 años en el mercado. Y hacemos todo tipo de letreros para adentro y para afuera. Para restaurantes, barbershop, you know, malls, gasolineras, todo lo que tiene que ver con rótulos. También les ayudamos a obtener los permisos de todas las ciudades. Tenemos licencias desde, you know, Connecticut, New Jersey, Nueva York, Long Island. Y tenemos varios departamentos aquí, you know, en la oficina. Tenemos un edificio de 20,000 pies cuadrados. Y le trabajamos a muchas compañías nacionales. So, eso es Valle Science. Muchas gracias, Jairo. No importa si el tamaño, si es un pequeño size o un grande, lo hacen, ¿cierto? Hacemos desde stickers para puertas y para torres así de shopping centers grandes. Tenemos las grúas para levantar letrados grandes, pesados. Tenemos electricistas. Tenemos instaladores, diseñadores. Tenemos un website que es www.vallescience.com que pueden ver todos los clientes y fotos que tenemos ahí, gratos a todos los trabajos que hemos hecho en estos 19 años. Gracias, Oscar. Y estamos al servicio. Oscar, no olvides de colocar la información en el chat para que te ubiquemos igual. ¿A dónde te va para hacer eso? Abajo, ¿estás en el celular o en el computador? En el celular. Abajo debe haber como un menú donde dice chat. Revísalo ahí, si no ahorita vuelvo contigo. Para recordar algo que dijo Oscar, que hicimos con Oscar hace días, yo lo tuve en una entrevista de las que hago algunos viernes o cualquier día de la semana se puede hacer, contando su historia de emprendimiento. También hemos tenido a Luz Ford, hemos tenido a Alcira, hemos tenido a varios de los que están aquí. Cualquiera que quiera alguna entrevista, son gratuitas. Solamente me escriben y me dicen que quisieran contar su emprendimiento y con gusto hacemos ya la entrevista va en Facebook Live y yo coloco toda la información en la pantalla. Y recuerden, no tiene ningún costo. Simplemente el que quiera me escribe y lo hacemos, ¿ok? Para hablar de su emprendimiento. Dura más o menos 30 minutos o 40, dependiendo. Algunas se han demorado un poco más porque hay bastante tema para hablar. Quiero dar el paso ahorita a Larmid Mondragón. Colócale a Mute, Larmid. ¿Me escucha? Ahí te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. Espérate a ver si puedo activar la cámara. A ver. No, 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 no me va a pasar. Ah, ya, 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 espérate. ¿Ahora sí? Ahí sí te vemos. Bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Larmid Mondragón. Aquí tengo una distribuidora de productos de belleza, productos de cosmética capilar. Todo lo que un salón de belleza necesita, nosotros lo tenemos. Desde los tintes, champús, para cada problema capilar. Y en este momento, soy la distribuidora a nivel Nueva York de una nueva línea de queratinas que se llama Moher. Es una queratina que viene desde California y es patentada o su fórmula es israelí. Si ustedes visitan salones de belleza, tienen su estilista de confianza, estilista profesional y me recomiendan, yo puedo ir a hacerle una demostración de todas las líneas que nosotros manejamos. Las líneas que manejamos entre ellas son Linaje, Eberego, Fanola y Nebria y la línea de queratina Moher. Entonces, estoy a su orden. El producto solamente se vende en salones de belleza, no se vende a nivel popular, digámoslo así. Solamente se vende a través de un especialista del cabello. Ahí les dejo la inquietud. Cada vez que visiten su estilista de confianza, coméntenles que aquí en el chat tienen a alguien que distribuye productos de cosmética capilar profesionales. Muchas gracias. Gracias a ti, Larnet. Voy con Jackie. Jackie, bienvenida. Dale, unmute. Hola Jairo, saludos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un honor para mí estar aquí en tu chat. Esto es una idea fenomenal de apoyo para todos los emprendedores y gente de negocios pequeños y grandes de acá de Long Island. Gracias por invitarme. Qué chévere, sí. Para que nos cuentes tu emprendimiento, también para recordarte que en el chat nos dejes la información tuya cuando termines. Muchas gracias. La verdad, gracias. Bueno, mi esposo y yo tenemos una compañía. Yo me dedico a varios negocios, pero entre unos de ellos nuestro negocio tradicional, nuestro negocio local, que es una empresa de construcción. Nosotros tenemos una empresa de construcción ya prácticamente hace unos 30 años. Una empresa local que sirve a todo el área de Long Island, Sofol, Nassau. Tenemos una empresa que se dedica a la construcción de lo que es masonry, todo lo que es jardinería también, todo lo que es mantenimiento a nivel comercial y a nivel también residencial. Ya establecida por muchos años. Tenemos una cartera de clientes residentes en el área, pues también que son las personas que más nos recomiendan porque es la forma en la que estos negocios también crecen por el servicio que uno brinda. Obviamente de allí salen muchos clientes y de hoy en día usamos mucho las redes sociales para darnos a conocer y pues también lo que es el marketing tradicional a través de flyers que enviamos. Estamos a las órdenes para servir todo tipo de, de lo que te digo, reconstrucción de jardines. Hacemos fences, hacemos piscinas, hacemos todo lo que es patios, todo lo que es mantenimiento de árboles y jardinería, ¿no? Construcción en general. Esa es nuestra compañía, se llama Scion Landscaping en Masonry. Estamos localizados aquí en Huntington, Nueva York, como negocio local, tradicional. Aparte de eso, también yo me dedico a la distribución de productos, ya a nivel de lo que son líneas de marketing online o multinivel, como se conocen muchas personas. Me dedico ya por más de 10 años a eso como negocio paralelo o plan B, como mucha gente lo conoce. Es una forma también de generar ingresos y esto lo hago para también poder compartir con muchas madres, con muchas amigas o personas que están buscando hacer ese extra, ¿no? En su tiempo libre o generar ingresos desde casa. Es algo a lo que me vengo dedicando y también pues hacemos muchas capacitaciones para enseñarle a la gente cómo manejar las redes sociales para poder vender online a través de lo que son pues las redes sociales. Hacemos muchas ventas, les enseñamos a la tienda cómo armar su tienda desde cero y pues manejar todo lo que es el marketing online. Eso es lo que yo hago personalmente también. Desde casa, actualmente estoy distribuyendo y trabajo para una compañía ya hace más de 5 años. Gracias a Dios hemos tenido buenos resultados para una empresa que se dedica a lo que son la línea de productos para pérdida de peso, del cual pues yo soy producto de ese producto porque en los últimos años he logrado bajar casi 70 libras con estos productos, ¿no? Y hemos podido ayudar a mucha gente con la salud. El producto principal que yo distribuyo es un té Detox que es muy conocido, lo pueden buscar también y la gente lo conoce mucho, se llama IASOT. Es un té que de hoy en día viene en una versión instantánea. Se presenta como un sachet, un sobrecito así, que lo disuelves en una botellita de agua y lo tomas tres veces al día, te ayuda a hacer un Detox total en tu cuerpo, hígado, riñones, te ayuda a bajar el azúcar en la sangre, te equilibra la presión arterial y todo esto a nivel de salud. Ese es mi principal producto que distribuyo con el cual nos está yendo muy bien a través de lo que son negocios en línea, ¿no? Excelente, excelente. Para que entonces, Jackie, gracias por toda la información, para que nos coloques abajo entonces en el chat la información tuya. Claro que sí. Y vamos a seguir en contacto. ¿Cuánto yo? Jairo, no sé si Jairo Ramírez está por ahí. No, ya se salió. Soy Jairo Zuluaga, pues yo represento a JVC Broadcasting, que manejamos cinco emisoras en Long Island. Son cuatro en el parmercado anglo y una en español, que es la fiesta 98.5. Tenemos, pues, somos un puente entre los anunciantes y la comunidad que nos escucha para que el mensaje de las empresas o de las marcas, pues, llegue a la comunidad aquí en Long Island. También tengo una empresa que se llama Latinos TV, que hacemos lo que es todo tipo de videos, video marketing, documentales, comerciales de televisión, para redes sociales. Hacemos también producción de la streaming para las empresas. Estamos ya casi a, faltan siete minutos para la una. Voy a ir a un pequeño room. Generalmente, cuando nos queda más tiempo, hacemos unos, hacemos tres o cuatro, pero hoy nos queda tiempo nomás para uno. Vamos a ir todos a un room. Les va a aparecer una informe, les va a aparecer una pantallita para que le den clic, para que vayan a ese grupo. Lo vamos a hacer por cuatro minutos y luego volvemos para hacer el cierre final. Entonces, aquí los voy a mandar a cada uno, a unos grupos, para que, por favor, le den aceptar cuando les aparezca en la pantalla. Para que ahí se conozcan un poquito más. Son grupos de dos, tres personas. Entonces, ahí se pueden conocer un poquito más. Gracias. 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 Hola, Oscar. Oscar, ¿me escuchas? Si me escuchas, tienes el unmute. Debe estar abajito de tu celular. Gracias. Gracias. Medarina, ya casi regresan los otros. También regresando ya al chat. Carolina, ¿cómo le fue? Ah, me fue excelente. Conocí un nuevo miembro de los lunes. Me pareció fenomenal. Y de pura casualidad nos enlazamos en lo mismo, que es limpieza. So que ella vende productos orgánicos y entonces tal vez no funciona eso. No va bien. Y le comenté nuestra experiencia, ¿verdad? Con María Rosario y el nuevo proyecto que tengo en camino con Lorena. So, vamos bien. Qué chévere, qué chévere. Ya están regresando. En seis segundos ya están todos aquí en el chat. Creo que Oscar Valle se salió del grupo donde estaba. Oscar se salió. Es que me mandó un mensaje como que hundió donde salirse. Sí, que no tiene mucha experiencia con el Zoom. Entonces se volvió a meter y luego le volvió a invitar a otro grupo y se volvió y se salió. Se salió. Sí, pero fue... Dos cositas ya para terminar. Una es que revisen de pronto el spam, como le pasó a María Rosario. Yo les envío el email donde está la conexión, donde de pronto ahí les mando el video anterior, les mando la lista de contactos. Todo eso para que revisen su página de spam, que a veces llega ahí. Por eso, como medida alterna, yo el lunes también les envío, ya sea por mensaje de Facebook, por WhatsApp, por cualquier parte les envío el link, por si no han abierto el email blast que yo les envío. También quiero organizar para diciembre. Yo tengo dos fechas, o 7 de diciembre o 21 de diciembre, que podamos de pronto los que puedan y se sientan confortables, porque yo sé que se haría con distanciamiento social, con medidas de seguridad, que podamos hacer como una reunión presencial. Puede ser un desayuno, algo así. Vamos a planearlo y los que puedan ser tantos invitados, ojalá que puedan todos. Apuntados. Excelente. Hacer 21, porque si es que no podrán. Ok. Ahí vamos a, voy a hacerles a cada uno como fechas posibles para hacer una invitación. Y entonces lo vamos a hacer. Genial, genial. Excelente. Me parece una excelente idea. Gracias. Para mí también, muy bien. Gracias. Carolina, voy a, ya estamos cerrando, ya es la hora en punto, te voy a dar un minutico para que nos cuentes brevemente lo que querías contarnos con la ansiedad de alianza, no sé. Y nos vamos. No, claro. Esa es la idea de los lunes de networking, en verdad, tratar de enlazarnos unos con otros. Conocimos en los primeros días a doña María Rosario Rabón y la gente pues me estaba, tenían planes de boda y pues me contacté con ella y pues ayer pues realizó ella una boda aquí en el jardín de mi casa, lo cual les quiero decir que estuvo impresionante. Estuvo, fue una boda muy emotiva, muy linda, llena de momentos especiales. Así es que esto es el éxito de estos lunes, que nosotros podamos trabajar en conjunto. Le iba a hablar esta semana a doña Lorena también porque aparte, hoy estos días que he estado trabajando en mi casa, estoy preparando un nuevo proyecto que ya antes lo tenía, pero lo dejé porque era máximo los fines de semana. Así que quiero comenzar un nuevo proyecto empresarial, ¿verdad? Que es un party planner, que antes yo ya lo tenía. Así que voy a tratar de unirme con ella para poder trabajar como negocio, como una pequeña empresa y comenzar de cero otra vez en eso, no en mi empresa normal. Así es que mis agradecimientos a María Rosario porque fue algo espectacular. En mi página le voy a ir poniendo pequeños detalles, pequeños videos de ella. Así es que ella de ayer para ella ya tiene dos bodas más que vamos a programar en estas dos semanas. Gracias Carolina por la información. Y bueno, también gracias a ustedes. No les quiero quitar más tiempo, se nos quedan muchas cosas para hablar, pero pues también todos estamos muy ocupados. Así que les deseo una gran semana y espero verlos el próximo lunes y durante la semana en la página de Facebook de Working in the Long Island. Así que muchas gracias y cuídense. Gracias a ti. Gracias, Mauro. Buen día. Feliz lunes. Bye. Bye. Bye.